Música ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí para una videoaventura más Una videojuegoaventura más de Attico Gallagher en la serie de Hogwarts Legacy Estoy muy contento, estoy muy feliz, ya vamos bastante avanzados, ya tenemos Fenix Ya pudimos elevar nuestra armadura a nivel defensivo Como pueden ver en esta ya tenemos a nivel 3 Ya tiene 36 de defensa, nos faltan los de ataque que son los que nos van a dar 36 de ataque Ahorita los tenemos a nivel 2, nada más con 18 Pero bueno, ahí vamos más o menos, ahorita cambié a Attico, le cambié la túnica Le puse la otra túnica de la escuela que también me gusta bastante, más bien de la casa Ahí la tenemos de Gryffindor, ¿verdad? Y pues bueno, si recuerdan, teníamos unas misiones pendientes por hacer Teníamos unas misiones, la de la competencia con Imelda Reyes Para que nos den la tercera mejora de la escoba, para que todavía vuele más rápido Tenemos esta de Dolor y Venganza que es hablar con Nati La de la Sombra de la Esperanza que nos tenemos que reunir con Sebastián y con Anne Fuera de Felcroft, y tenemos la de la Sombra de la Montaña Yo creo que vamos a hacer ahorita la de Imelda Para tener la competencia de una vez Y vamos a ver en dónde estás, Imelda Mapa del Mundo Que ha de estar hasta el Paso del Sur, ¿eh? Sí, está hasta acá Vamos a ver qué tenemos cerca Tenemos este cerca Marunwin O Marunwin Bueno, ya llegamos a Marunwin Vamos a ponernos la capuchita Porque es de noche, está haciendo frío Y nuestro personaje le puede dar gripa Bueno, no es que le pueda dar gripa, ¿verdad? Pero creo que sí me entienden Bueno, vamos a ver en dónde estás Imelda Imelda Reyes Miren aquí, ahí Eh, ¿cómo se llaman estos? Jovernols No, no me acuerdo cómo se llaman Bueno, vamos rápido a ver a Imelda Y por aquí debemos de tener ya más Conjuntos de globos para reventar Bueno, ahí hay enemigos Extraordinarios Y vamos a competir Al parecer de noche Por Como estamos Y va a ser interesante Hay campamentos de Malhechores, rufianes, malandrines Me que traeces Que ahorita no nos interesan Vamos a ir a ver Qué es lo que está haciendo Imelda Para ganarle de una vez Y dejarnos de tonterías Cámona Miren ya Por lo pronto Ahí en las alturas Veo un globo Que luego voy a venir a reventar Para que nos den la última escoba No, me llamo Gryffindor Me llamo Atiko Entonces aquí te voy a decir Este, Slytherin Hola de nuevo Imelda Esta carrera está un poco lejos del castillo ¿No es así? Claro que lo está Y por lo visto Muy lejos para la mayoría De nuestros compañeros Patético Deberían rogarme Que mantenga estas carreras en pie No huir asustados Estudiante de quinto Me sorprende verte aquí Supongo que valoro el gesto Eso Bueno Gracias No sé, soy impaciente Pero me frustran aquellos Que no toman las cosas Tan en serio como yo No, no eres impaciente Eres insoportable Así son todos En fin Que no se te suba a la cabeza Suficiente plática Estoy segura De que hice un tiempo Que no podrás superar Pues ya veremos Adelante con el desafío Ya veremos Cómo me va, ¿no? Todo está listo Prepárate para perder Gryffindor Está muy bien Slytherin Haz tu mejor esfuerzo Porque lo vas a necesitar Con permiso Dijo Monchito Ay, si Lo aceleró No, creo que ya lo dejé atrás Y por mucho ¡Ay! Se me pasó un Y ya me ganó Me equivoqué de voto Eso es lo malo De jugarlo Con el teclado Sí, yo creo que ya Se me adelantó Por mucho En lugar de bajar Subí Y luego si no agarro Los aceleradores Pues peor Bueno, son errores que pasan Vamos a tener que repetir la carrera Vaya adelante Necesito hacerla perfecta No fue tan difícil Para alcanzarla No, ya va a estar muy difícil Porque no estoy agarrando los aceleradores Y está bastante larguita la carrera Fue un vuelo espectacular Aunque lo diga yo Y estamos pasando por un montón de globos A lo mejor aquí A lo mejor aquí le agarramos ¿Era para acá abajo donde inventen? ¿Sí me lo contaron o no? Ah, creo que sí me lo contaron No, ya la habíamos alcanzado No, ya ni la veo Ya ahí está la meta Hay que volver a repetirla Bueno, ya ni modo No esperaba eso Nada para preocuparse Tendrás que esforzarte un poco más Si quieres batir mi marca Este circuito desafiará tu poder de concentración Cada curva requiere decisión Toma una y comprometete Imelda Reyes ¿Estás asesorando a la competencia? No diría eso, no Solo es una charla entre amigos Nada más Yo no soy tu amigo ¿Quieres volver a intentarlo? Por supuesto que sí Estoy preparado Gracias Imelda Claro Es que debo de saber exactamente En dónde están los aros Porque Es que es el problema Que ya se sabe la pista Yo no Lo logré Lo logré Bien, creo que ya dejamos atrás Un poco Fue un vuelo espectacular Aunque lo diga yo Ahí se estuvo bien Agarramos casi todos los Los aceleradores Los aceleradores Eso no fue tan difícil Excelente Bien, bien, bien Vamos, bien Vamos, bien Mientras no me equivoque De botones Todo va a estar bien Y es que me di cuenta Que en esta Hay que empezar a dar la vuelta Desde antes de llegar A los aros Para poder Hacerlo bien Y es que este está Cabajo Uy Es que es el problema No se ve Y creo que se me lo habían contado Ya iba adelante No va muy lejos Y no pude agarrar Los aceleradores Y exactamente al final Me ganó Por un minuto Es que el problema Es que ese no se ve No esperaba eso Nada para preocuparse Tendrás que esforzarte Un poco más Si quieres batir mi marca Este circuito Desafiará tu poder De concentración Cada curva Requiere decisión Toma una Y no diría Bueno, ya, ya A ver Vamos a intentarlo Otra vez más Estoy preparado Gracias, Imelda Claro Si, él había dejado atrás Por mucho Pero es que esa Ese aro no se ve Eso no fue tan difícil Lo logré Esto sí está bien Y es que no agarrar Los aceleradores Me perjudica un montón Vean Ahí va Tengo que ver bien Cuál es el de Cuál es En el que hay que bajar Y de hecho Creo que ya está por aquí Eso no fue tan difícil Sí, es aquí En este lo vuelvo a bajar Aquí Ahí está Superamos su marca Por cinco segundos Bueno, casi cinco segundos Por cuatro Y algo Como por cuatro Veintitantos Es que Se hace mucha diferencia Entre conocer la pista Y saber No tienes que subir Y bajar Y todo eso Fue divertido Fue divertido Fue divertido Cuídate mucho Rebellio Vamos a ver Si nos dejaron Cositas Debería decirle Al señor Wix Que esta ha sido Su mejor versión Hasta ahora Ah, tengo que regresar Con el señor Wix Para decirle Oiga, ¿sabe que ganamos? Mapa de Hogsmeade Es acá Bien Bien ¿Cómo está mi piloto de pruebas? ¿Piloto de pruebas? No sé Eso yo me dio feo Eso Hola de nuevo Señor Wix Logré otra marca En el circuito sur Fantástico ¿Así que tu escoba Funcionó bien? La mejora Más increíble Hasta ahora Voló excelentemente Es muy ágil Pero con la velocidad Que alcanza ahora Siento el viento Haciendo fuerza Debajo del asiento Y me impide Alcanzar el máximo potencial Por supuesto Debí haberlo previsto Es justo El tipo de informe Que llegué a esperar De ti Bien Creo que sé Lo que hay que hacer Para mi mejora final Bueno Estaré esperando Nuestro próximo encuentro Me aseguraré De enviarte Una lechuza Cuando termine Gracias de nuevo Por tu ayuda Ahí me habla Cuando esté listecito Adiósito Ah no Déjame ver Si le puedo vender algo ¿Qué buscamos hoy? Si mire Le puedo vender Todo esto Subimos a 34 Un talento Bueno se lo voy a guardar A ver No Esto es porque Me lo marcaba No No me lo marcaba Estoy loco No me hagan caso Ando borracho Bueno Vamos a ver Vamos a ver Este con Sebastián Y Ann Fuera de Felcroft Que si no mal recuerdo Dijo Sebastián Que le iba a mandar La El broche Con una lechuza A su hermana Para que se reunieran Vamos a ver De que se trata Y después Vamos a ver A Nati Imagino que Le va a regañar A su mamá Porque la capturaron Y la tuvimos que rescatar Pero yo imagino Que el oficial Singer Le va a decir A la maestra Me pregunto Quien vive aquí Bueno ya Llegamos a Felcroft ¿Dónde están estos? Están acá Oli ¿Una religia perdida En una catacomba Que requiere Un sacrificio oscuro? Sé como suena Pero si esto puede ayudarte Vale la pena El riesgo ¿Ominis sabe de esto? Ayudó a encontrar El escriptorium Donde descubrimos El libro de hechizos De Slytherin Muy bien Si Ominis Estará allí Iré a verte Así como que Ayudó ¿Qué? ¿Irse? No importa Tienes que retrasarlo Gana tiempo Anne Por favor Haré lo que pueda Estaré en contacto Oli Anne Solomon no puede llevarse A Anne de Felcroft ¿A dónde irían? ¿Cuándo la vería? Sebastián No puedo creer Que mi tío Quiera dejar Felcroft Anne lo retrasará Debe hacerlo Necesitamos tiempo ¿Tiempo? ¿Para qué? Aprendí más Sobre la reliquia Comparé el libro De hechizos De Slytherin Con todo lo que había En la biblioteca Sobre reliquias Y sacrificios oscuros Fue entonces Cuando me di cuenta De algo Creo que la reliquia Solo funcionará Dentro de la catacumba Pero está siendo Más complicado ¿No? Entonces debemos Llevar a Anne A la catacumba Y luego realizar Un sacrificio Suena Arriesgado El riesgo Valdrá la pena Nuestro mayor obstáculo Será convencer A Ominis Anne solo accederá A esto Si él está de acuerdo Y debemos Ocultarle todo esto A tu tío Si va con el director Nos podrían expulsar Déjame lidiar Con Ominis esta vez En cuanto a mi tío Ya no es un auror Lo que no sabe No nos hará daño Híjole No me gusta nada Pero lo dejaré En tus manos Buena suerte Con Ominis Nos vemos Te avisaré Cuando debamos Reunirnos Los cuatro En la catacumba Espera mi lechuza Bueno Nos vemos pronto Nos vemos pronto Vamos con Nati ¿Dónde estás Natividad? ¿Dónde está el gran comedor? Se ve muy bien Los adornos Del gran comedor Así con la nieve Las velas Todo eso Me gusta Me gusta Hola señorita Nat Sayonai Aún no puedo creer Que hayamos escapado De los Ashwinders Tal vez no te des cuenta Pero desde que me salvaste Ese día Todos hablan de ti En la escuela Me pregunto Me pregunto Como es que todo el mundo Lo sabe Se lo dije a mi madre Con la esperanza De que fuera más comprensiva Con lo que he hecho Si lo escuchaba de mí Probablemente se lo dijo A otros profesores Y las noticias Las noticias viajan rápido Por desgracia Es posible que haya sido Incluso menos comprensiva De lo que esperaba Su preocupación Está justificada No la culpo Por estar preocupada Hemos participado En actividades Bastante peligrosas Mientras los Ashwinders Me encerraban Y amenazaban mi vida Se me ocurrió Que mi madre Podía tener razón La oficial Singer ¿Ha hecho algo Con las pruebas Que le entregamos? Para nada Harlow es tan fuerte Como siempre Alguien tiene que detenerlo Ya sea nosotros O la oficial Singer Si alguien hubiera Detenido a los hombres Que no es por hablar mal De la oficial ¿Verdad? Pero creo que vamos a ser nosotros ¿Qué le pasó exactamente A tu padre? Era un día precioso Mi madre había ido A atender a un vecino Que estaba enfermo Así que mi padre Y yo galopábamos Por la sabana ¿Galopando? Asumo que tu padre También era un animago Se convertía En una majestuosa jirafa Me llevaba en su espalda Mis brazos Abrazaban su cuello Íbamos de regreso A casa Cuando sorprendimos A un grupo de bandidos Que venían De nuestro pueblo Uno de ellos Me vio Mientras se quitaba La bufanda De la cara Gritó Y luego apuntó Con su fusil No quería Que lo identificaras Exacto En un instante Mi padre agachó El cuello Para protegerme Y recibió Un disparo Al caer Mi padre Volvió A su forma humana Cuando los bandidos Vieron esto Dieron la vuelta Y corrieron Asustados La magia Los aterrorizó Y entonces se fue Y todo fue culpa mía ¿Tu culpa? ¿Por qué? Murió protegiéndome Si hubiera sido capaz De protegerme a mí misma Hoy seguiría vivo Mi madre y yo Tratamos de seguir sin él Pero estar ahí Era demasiado para nosotras Unos años después Vinimos a Escocia Lo siento mucho Nati Lo siento mucho Nati Pero la verdad Si es tu culpa Si no es por ti Tu papá estaría Lo era Realmente extraordinario Y gracias por tus palabras Tan bonitas Todos tenemos Nuestras cargas Mi padre decía Algo al respecto Si Lo recuerdo La lluvia no cae Solo sobre un techo Exacto Pronto Tú y yo Acabaremos con los Ashwinders Empezando por Harlow Y una vez que se haya ido Nos centraremos En Rookwood Estamos avanzando Y lo conseguiremos Tú y yo Acabaremos con Los Ashwinders Y con Te mereces Todos los elogios Que has recibido Y con Harlow Más bien Yo acabaré con ellos Y tú me dirás En dónde están Digo Seamos sinceros Bueno ¿Qué nos falta Por hacer? Veamos Nos queda En la sombra de la montaña Hay que ir a ver A Sebastián En la costa Y es hasta el sur Aquí tenemos Si está cerca Vamos para allá Eso que está allá Es un negro Sí Bueno Vayamos a ver Qué es lo que necesita Sebastián Aparte de estar Molestando a la gente Molestando a Ominis Molestándome a mí Molestando a su hermana Pero Al final de cuentas Es buena res Con nosotros Ha portado bien Es buena res Necesito venir A explorar Todos estos lugares Donde hay Cofrecitos De los bonitos Esa mina de allá No sabemos De qué se trate Pero se ve Interesantiosa Ahorita vinimos Para acá Hay otro cofre De los guapos Esta costa No es nada agradable Tú tampoco Pero aquí estoy Un dragón Un dragón Espérame Sebastián No hay prioridades El dragón es más importante Que tú Hay un dragón Recibí tu lechuza Gracias Me alegra que vinieras Vi montones de seguidores De Ranrock Venir desde la costa Oí a uno decir Que se dirigían A otra caverna Como la que encontramos ¿Cómo hacen Para estar un paso Adelante de nosotros? No pueden saber Sobre el tríptico No lo sé Vi otro recuerdo Sobre una guardiana Llamada Niff Fitzgerald La ponía nerviosa El uso de magia Antigua de Isidora Pero no sé Cómo se relaciona Esto con Ranrock Estos guardianes Están jugando contigo Debes presionarlos Para obtener más información ¿Otra cosita jefe? Para acceder A cada recuerdo Hay que completar Una prueba No es tan fácil Como crees Me muestran Los recuerdos En cierto orden En particular Ellos O no confían en ti O no te importan Lo suficiente Como para hacer Las preguntas difíciles Bájale Tres rayitas A tu onda ¿Eh Sebastián? Sí Tal vez debería hacerlo Yo solo Me importa Ann Pero ya me cansé De justificar Todo ante ti Tal vez deberíamos Separarnos Eso No es lo que quise decir No No estamos Obteniendo respuestas Y las necesito Por Ann Lo sé Veamos Por qué el tríptico Nos guió hasta aquí ¿Sí? Me impresiona mucho Vamos rápido Antes de que nos vean Mantente alerta Vi algunos miembros De la pandilla De Ranrock Alejarse del camino Un poco más adelante Ya tiene la mejora De la escoba Me pregunto por qué Para saquear supongo Se solían resguardar Los objetos valiosos De la aldea cercana En esta montaña Pero la abandonaron Luego de que Ranrock Se apoderó de la costa Rebelio Ok De los chicos malos ¿Qué fue eso? Cruce Con la tuya Expelliarnos Pésame tú Allí está Mira Sebastián Lo que nos dejaron Nos fueron cositas Y tú de mal agradecido Rópalo Es una excavadora ¿Por qué me hicieron Venir para acá? Ah es que es por aquí Hay testrals Arriba de nosotros Algunos los consideran Un mal augurio No todo el mundo Lo sé Está bien Es solo para charlar Un poco Oye Sebastián Subir esta montaña En silencio No se te hace Como que eres Demasiado bipolar Compa Ya me está cansando Tu actitud Mi queridísimo Sebastián Se me hace que voy a terminar Haciéndolo yo Todo yo solo Bueno yo siempre Lo hago todo yo solo Pero Sin que tú me acompañes Para que me entiendas Y lo que esto Está poniendo Demasiado oscuro ¿Qué hay aquí? Incendio Ay Esas preparo Estas que no Las tengo puestas Con fringo ¿Qué hay aquí? Rebelio Ah sonido de testrals Y uno pero de Merlin Lamento que ambos Podamos ver a los testrals 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 Son de los Son de los normales No son shiny Por eso déjalos ahí Que descansen Maten a cualquier intruso Ahí están Vamos Espera Deberíamos tener algún plan Ya terminé de planear No guardaste silencio Accio Incendio Pero yo ¿Más? Con fringo Muy lento Expelearnos ¡A eso te llamas lanzar! ¡No hechizo! Con fringo Tienes ganas de morir Accio Incendio ¡No! ¡No protejo! Desmayo ¡No! ¡No se unirá! ¡No sabes con quién estás jugando! Retrasas Lo inevitable Accio Incendio Expeleado ¿Quién me pegó? ¡No se la detenido! ¡Con fringo! ¡Aléjate! Ya ves Sebastián Eso pasa Eso pasa cuando Te avientas así Nada más por tus ¿En qué estabas pensando? Pensaba en los duendes muertos Podrías haber hecho que los mataran Pero no lo hice Parece que los seguidores de Juan Rock Se dirigían más arriba Sigamos Como que no me está gustando la actitud de Sebastián Vamos a recoger las cositas Que con tanto trabajo no conseguimos Bien Y otra bolsita Es para aprender esa cosa Que no sé para qué nos sirva Pero nos puede servir para algo Y bueno, es para acá ¡Rebelio! ¡Ranrock hará que todos paguen! Cualquier cosa hecha con plata de duende Nos pertenece Ya sea una espada O un depósito Sea lo que sea Que eso sea ¿Oíste a ese duende? ¿Qué concepto tan ridículo De la propiedad? ¿En dónde están? Ya los vi Oigan, disculpen Por aquí pasa el camión Que va para el centro Bien, seguimos por acá ¿Qué hay por acá? ¡Lazo del diablo! ¡Quítate, Sebastián! ¡Lumos! 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 Es un mago muerto Pero es de los buenos Entonces, hermanos Especialmente su gallinero En el marco de la relación En el ministerio de la relación Con los hombros Es una cría ilegal De basiliscos ¡Ah, un basilisco! Basiliscos, hijos Pero ya no me gustó ¡Un basilisco! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! Bueno, es un mago muerto Runrog lo entendía Y Macio ¡Expelearme! ¡Expelearme! ¡Glaziu! No descansaré ¿Tú crees? ¿Tu amigo duende? ¿Tú crees que tengan que ver con ellos? Por eso parecen estar siempre un paso adelante. Sé lo que hago. ¿Y tú debes confiar en mí o no sé cómo lograremos seguir juntos? Bueno, bueno. Lo siento. Estoy dejándome llevar por las emociones. Y lo hago desde hace tiempo. Confío en ti. Y creo que será imposible ayudar a Anne sin ti. Perfecto. Ranrock sabe más de lo que creíamos. Debemos tener cuidado y hacerlo bien sin apresurarnos. Tenemos mucho trabajo por delante. Tendremos que estar unidos si queremos encontrar la última pieza del tríptico. De acuerdo. ¡Rebelio! Así que le bajas tres rayitas a tu carácter, ¿eh? Mi querida princesa. Te pones bien reina, Sebastián. Hay que entrar al túnel. Túnel de la torre. Pero eso lo haremos en el próximo capítulo. Señores, ¿qué opinan ustedes de la bipolaridad de Sebastián? Que está poniendo bastante princesa, bastante reina. La verdad no sé, ya ni qué pensar. Yo siento como que va a pasar algo malo con Sebastián porque está dejando llevar por sus emociones. Pero se está poniendo muy interesante. Más que nada, eso se está poniendo bastante interesante. La verdad me está gustando cada vez más este juego. Espero que ustedes también. Si es así, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevos videos. Recuerden que estamos subiendo el gameplay de Horstlegas y todos los días de lunes a viernes. Más aparte de otros videos de reacciones musicales y cosas así. Y pues señores, no me queda nada más que decirles que yo soy el ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana. En el ciberespacio. Bye. Bye.